Buenas tardes, muy buenas noches a todos y a una vez en la previa del partido Entre Deportes Antofagasta, Colo Colo, Campeonato Plan Vital Fecha número 27 del fútbol chileno El cara a cara de todo su equipo dice que Antofagasta ha ganado una sola victoria 6 empates y 9 victorias para Colo Colo En la reciclación, Antofagasta está cuarto con 40 unidades Mientras que el equipo de Colo Colo está en la posición número 18 Con 22 unidades Tiene que ganar para así darle casa a Coquimbo Unido que tiene 26 puntitos Así que está todo listo, todo dispuesto para comenzar un gran partido Un gran espectáculo Donde Colo Colo tiene que ir a buscar sí o sí la victoria para poder salir de la zona de descenso Y aquí está la alineación de Deportes Antofagasta Con González, Cordero, Mesías, Freitas, Nieto, Rojas, Collao, Bello, Muñoz, Uribe y Figueroa El equipo de Antofagasta va a enfrentar a Colo Colo Y el equipo de Colo Colo, el equipo del cacique El once inicial con Cortés, Béjaras, Falcón, Barroso, Rojas, Fernández, Garmona, Suazo, Valencia Costa y Parragués Todo listo, todo dispuesto para comenzar este partido No te olvides de suscribirte Dale like, compartir, comentar, activar la campanita Recuerda que subir videos casi todos los digo Así que suscríbete ya Para comenzar a disfrutar de los últimos partidos Del campeonato Plan Vital Cuando ya arranca señores Ya están jugando Antofagasta vs Colo Colo Fecha número 27 del fútbol chileno A solo 7 partidos 7 partidos para definirse todo Quedan 21 puntos para definir Buscando Béjar Aquí está Béjar, avanza Béjar Buscando Béjar Por donde quiere meterse Viene el centro arriba Está el con Casi, Falcón ahí atentísimo Saliendo Valencia Leo Valencia para Carmona Aquí va Carmona Avanza Carmona Velotazo largo Buscando a Barragués Intenta Barragués Atentos a Mencía Mencía con Bello Aquí está Bello Buscando a Collao Collao con Bello Arranca que se viene Bello con Muñoz Aquí avanzado Muñoz Barroso Barroso cortando justo la jugada Le queda a Barragués Barragués y el centro arriba Pelotazo Le queda Fernández Aquí está Fernández Aguanta Fernández Buscando a Fernández Intenta pasar Fernández Pasó Fernández Viene el centro arriba Le va quedando a Costa Costa para Rojas Intenta Se va, se va Lo van a Isaque Lateral para el equipo De Deportes Santo Facasta Ya sale jugando Cordero Cordero con Bello Bello arranca con Figueroa 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 intentando Le queda Bello Eduard Bello Intentaba Ahí saque de banda Para el equipo Del cacique Que ya juega con Costa Aquí está Costa Avanzando Costa Busca Costa Quiere buscar por dentro Encuentra Carmona Carmona para Suazo Suazo avanza Busca Suazo Intenta el número 17 Intentaba Ver ahí cortando la jugada Va con Muñoz Carlito Muñoz con Bello Aquí se viene Bello Busca Bello Y se viene Bello A correr Bello Aguanta Bello La jugada Busca atrás para Mencía Mencía está habilitadísimo Ahí está el defensor Buscando a Cordero Cordero Siempre Cordero Avanza jugando a Cordero Buscando a Bello Bonita jugada Va abajo Rojas La manda al lateral Ahí saque Va de Deportes Santo Facasta Ya juega rápidamente Tiene Bello Eduard Eduard Bello Voy a tirar el centro Buscando para Muñoz Muñoz abajo Carmona Carmona con Parra Aquí está el Búfalo A correr Parra Que es el 2 Solito contra el Mundo Entre dos jugadores Aguanta Para Rojas Aquí está Rojas Avanza Rojas Buscando para Costa Siempre Costa Aguanta Costa Buscando atrás Se le va Rojas Ahí saque Ahí saque Para el equipo Para el equipo De Colo De Antofagasta Para Figueroa Carmona Fernández Atento está Bello A correr Bello Se viene de Deportes Antofagasta Buscando el local Busca el primero El centro arriba Buscando a Carlito Muñoz Atento está Cortés Saliendo desde el fondo Va a sacar ese balón Señores Le queda A Collado La tiene Collado Avanza ¿Por dónde? Por Bello Bello la tiene ya Corre el Bello Se viene Bello Bugena para Figueroa Hasta Figueroa Hasta Figueroa Le pega abajo Gol Gol De Deportes Antofagasta Aparece Figueroa Aparece el primero Para el local Señores Figueroa Figueroa Y el primero Figueroa Y el 1 a 0 Señores Da vueltecita Y nada que hacer Cortés Coloca el primero Señores Lo está ganando El local Lo está ganando Deportes Antofagasta Se lo está ganando A Colo Colo Por ahora Por 1 a 0 Señores Y se está quedando Con 3 puntos de oro Antofagasta Que está subiendo Más a la cima Para luchar Por esa copa Libertadores Mientras que Colo Colo Con este resultado Se está quedando A 4 puntos Del Coquimbo unido Y está Quedándose En zona directa Para irse A segunda división Falcón Buscando arriba Para Arregués Para Arregués Salta Intentaba Le queda Rápidamente a Freitas Freitas para Collado Aquí está Collado Avanza Collado Busca Collado Por donde se mete Collado Buscando a Muñoz Muñoz Atrás para Collado Collado para Cordero Cordero la tiene Avanza con Cordero Con Bello Aquí está El 2 Bello A correr Bello Se viene Bello Buscando Bello Para atrás Para Cordero Para Collado Bonita para Collado Se viene Collado Está Collado Atento Atento Acortando la jugada Buscando a Barregués Atento a la defensa Buscando El pelotazo Atrás Para Mencía Aquí está Mencía Con Muñoz Muñoz para Mencía 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 Buscando a Cordero Intentaba Final Final Este primer tiempo Deportes Antofagasta 1 Colo Colo No te olvides Suscribirte Darle like Compartir Comentar Activarte Con bandita Recuerda Recuerda Que subí un video Casi todos los días Así que suscríbete Ya Para que estés Aquí con nosotros En todos los partidos En vivo y en directo Y también Las predias Del fútbol chileno Copa Libertadores Copa Sudamericana Entre otros Cuando haya rango Señores Los últimos 45 minutos Entre Antofagasta Y Colo Colo Ahí la tiene Suazo Avanza Suazo Buscando Suazo Collado Intentaba Collado Collado Rojas A correr Buscándose Viene Rojas Buscando Uribe Aquí está Uribe Se viene Uribe Se viene Antofagasta Avanzando Uribe Buscando Uribe Por banda derecha Paso de largo Nadie lo para Sigue Uribe Aguanta Uribe Quiere meterse por dentro El centro arriba Está Marabello Atento Cortés Brian Cortés Quedándose con ese balón Quedándose Atrapando Atrasándose Balón saliendo ya con Costa Avanza Costa Buscando a Carmona Carmona Siempre Carmona Por el medio Está Falcón Aquí juega atrás Nuevamente para la defensa Buscando arriba Blandi Se salta en el medio campo Pero nada que hacer Le queda Mencilla Mencilla por abajo Para Rojas Rojas por abajo Para Muñoz Muñoz Atrás para Freitas Aguanta Freitas Tranquilidad Saliendo con Rojas Rojas para Mencilla Mencilla buscando Aquí está Collado Aquí está Collado Aquí está Collado Mencilla buscando Figueroa Atenta la defensa Saltando arriba Le va quedando a Costa Ese balón Costa aguanta Buscando arriba Con Béjar Aquí está Béjar Avanza Béjar Béjar con Suazo Suazo con Béjar Béjar Busca arriba Blandi Blandi Porque no lo puede estar El primero Buscando Suazo Suazo intentaba Rojas cortando la jugada Rojas avanza con Figueroa Ahora se viene Figueroa Se viene el colegador Se viene Figueroa Arranca que se viene Figueroa Se vienen tres Atacan Dienes Buscando arriba Figueroa Sigue Figueroa Intentando Figueroa Aguantando Figueroa Figueroa Siempre Figueroa Figueroa por dentro Para Uribe Está Uribe Va a pegarle al arco Rebota la defensa Saliendo rápidamente Leo Valencia Aterno está Nieto Ganando con el balón Jugando atrás para Freitas Freitas buscando a Figueroa Figueroa Va a cerrar con Uribe Aquí está Uribe Aguanta Uribe El balón jugando para Nieto Nieto se viene Puede buscar Nieto Siempre Nieto Buscando a Nieto Aquí está Nieto Puede meter el centro Nieto Nieto La bolsita de Nieto ¿Por qué no? Buscando por dentro Bonita para Uribe Está Uribe Uribe y el centro arriba Se va ese balón de Viado Ahora saque Saque de portería No más Para el equipo De Colo Colo Saque de fondo Saca la Breña En corte Buscando arriba Buscando a Blandi Blandi salta Buscando a Oscar Atento Freitas Con el balón Collao Collao Aguantando Collao Buscando a Edor Bello Aquí está Bello Aquí viene el venezolano Buscando a Bello Buscando a Carlito Muñoz Se viene Carlito Buscando a Figueroa Está Figueroa Está Figueroa Aguanta Figueroa Falcón le roba el balón Con justo tiempo Buscando arriba Pero no se va buscando a Blandi Blandi intentaba Le queda a Cordero Cordero para Mencía Mencía aguanta Avanza Mencía Buscando para Rojas Aquí está Rojas Rojas para Uribe Uribe Siempre Uribe Se viene Uribe Avanza Uribe Aguanta Uribe Intentaba Uribe Le queda Nieto Nieto con el balón Más al medio Para Rojas Aquí está Rojas Rojas para Muñoz Carlito Muñoz Buscando a Figueroa La tiene Figueroa La tiene Figueroa Buscando a Uribe Uribe le va a pegar Y en el centro Arriba La saca la defensa Le queda a Rojas Rojas Uribe Nieto 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 Y en el centro Arriba Le queda a Figueroa Atá Cortés Brian Cortés Quedó a ser el balón Último minuto Sigue al final 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 De la previa Deportes Lanto para Gastón 1 Colo Colo 0 No te olvides Suscríbete Dale like Compartí Comentar Activar La campanita Y nos vemos en un próximo video Muchas gracias a todos Hasta la próxima Chao Chao